Yo creo que, bueno, nosotros somos porque existe el amor y queremos ser mejores porque existe el amor y el mundo gira, y el mundo gira, crea, se multiplica porque existe el amor ¿Por qué existe el amor? 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 Yo creo que, bueno, nosotros somos porque existe el amor y queremos ser mejores porque existe el amor y el mundo gira, y el mundo gira, crea, se multiplica porque existe el amor El amor es locapacete, se multiplica porque existe el amor El amor y la relación del amor de hombre con una mujer, de mujer con un hombre, o del hombre con su semejante, con sus hijos, con su hogar, con la patria, con el instrumento que trabaja, es vital, es la esencia de la razón de ser del hombre.